Romanos capítulo 5 el verso 1. Los hermanos que están en las últimas bancas, ¿están escuchando bien? Bueno, gracias a Dios que hay buen sonido. Romanos capítulo 5 el verso 1. ¿Ya lo encontraron? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre Santo, te damos gracias en este momento por tu palabra maravillosa. Aquí estamos, Señor, para alimentarnos con este pan que descendió del cielo. En esta mañana, Señor, necesitamos que este pan esté saturado del aceite de la santa unción. Obra maravillosamente, Señor, a través de tu palabra en cada corazón y en cada vida, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Denle una alabanza al Señor Jesús y tome su lugar. Bueno, gracias al Señor Jesús por su presencia y por los hermanos que hasta ahora han llegado para rendirle culto a Dios y oír su gloriosa palabra. Continuamos con las enseñanzas que hemos venido mirando. Ya llevamos cinco temas. Este será el tema número seis. La justificación. Oiga, tema la justificación. Hay varios temas que en sus títulos son muy parecidos, pero diferentes. Tenemos entonces la justificación, también la justificación, también la expiación, también la reconciliación, también la sustitución, también la santificación y la regeneración. Son temas muy parecidos, pero diferentes y muy provechosos para nuestra vida espiritual. Así que vamos a abordar ese tema, la justificación. La palabra justificación significa declarar inocente al culpable. Oiga, declarar inocente al culpable. Y esa palabra se toma de las relaciones jurídicas. Dios es el culpable. Y el culpable comparece ante ese juez justo que es Dios y el juez justo en vez de una sentencia de condenación, le otorga, le otorga el perdón. ¿No cree, hermano, que es una bendición? Y fue exactamente lo que el Señor Jesús hizo con nosotros. Éramos reos, éramos culpables, sentenciados a muerte eterna, pero Dios es tan bueno que en vez de la condenación, nos otorgó el perdón. Dios nos declaró sin culpa, nos declaró inocentes. ¡Qué bendición, ¿verdad? Así que en esta mañana, esta es una escuela dominical de inocentes. ¿Sí o no? Yo creo que usted con 30, 50 o más años de estar pecando y que Dios le diga, ¿usted es inocente? ¿Usted es como ese niñito que acabamos de presentar? Inocente. Mano, eso es una verdad. Eso no es un cuento que uno se inventa, es que es la gran realidad. Somos justificados, somos declarados inocentes. Gloria al Señor. Pero para el hombre poder ser justificado, declarado inocente, siendo culpable, Dios tuvo que manifestarse en carne. Oiga, manifestarse en carne en calidad del siervo y dar su vida, derramar su sangre para podernos declarar sin culpa. Bendito su nombre. Tuvo que ir hasta la cruz del Calvario y allí en la cruz del Medio, derramar completamente su vida. Cuando hablo de su vida, hablo de su sangre, que derramó toda su sangre. No le quedó una gota de sangre. Cuando él apareció allí a los discípulos, temerosos, asustados, que están encerrados, también el incrédulo, el Señor le dijo estas palabras. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpá y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene huesos, el cuerpo tiene carne, tiene huesos y tiene sangre. Huesos, carne y sangre. Pero el cuerpo de resurrección de Jesús, solo tenía huesos y carne. No tenía sangre. Le faltaba la sangre. ¿Por qué? Porque la había derramado toda en la cruz del Calvario. ¿Para qué la derramó? Para declararnos inocentes a nosotros. Aleluya. En la cruz, Jesucristo se convirtió en lo que no era. Pecador. Para que nosotros nos convirtiéramos en lo que no éramos. Justicia de Dios. Bendito su nombre. Eso dice 2 Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. No solo se hizo pecado, no solo derramó su sangre, sino que él tuvo que ser sepultado. Tres días y tres noches permaneció en el corazón de la tierra. Pero al tercer día, el muerto se salió de la tumba. Y este no es un velorio. Hermano, aquí no estamos velando a ningún muerto. Aquí tenemos el vivo. El que se levantó victorioso de la tumba. Aleluya, aleluya, aleluya. Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre. Tuvo que morir. Y tuvo que resucitar. Para podernos declarar inocentes. Romanos 4.25 dice que él fue muerto. O fue entregado por nuestros delitos. Y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba. Usted y yo estaríamos en nuestros propios pecados. Él necesitaba morir. Pero también resucitar. Muerto por nuestros delitos. Y resucitado para declararnos inocentes. Gloria al Señor. Miren lo que dice Isaías 53. Yo creo que es un texto que usted sabe de memoria. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. Sigue diciendo, y con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Dios y él llevará las iniquidades de ellos. Ese texto habla de tres cosas muy importantes. Primero habla de su resurrección para justificarnos. Luego habla de su conocimiento para justificarnos. Y luego habla acerca de llevar nuestros pecados sobre su cuerpo también para justificarnos. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Para él poder ver el fruto de la aflicción de su alma, tenía que resucitar. Porque un muerto nada puede ver. Pero él resucitó de la tumba. Y en esta mañana nos ve a todos. Dios, en esta mañana está viendo el fruto de la aflicción de su alma, que somos nosotros. Su iglesia es el fruto de esa aflicción. Pero qué maravilloso que dice, quedará satisfecho. Quedará contento. Quedará realizado. Gozoso. Porque es que hermano, aquí en la tierra. Hay cosas muy bonitas. Cosas de mucho valor. Pero lo más lindo que hay en este planeta tierra. Lo más hermoso, lo de más valor. Lo que tiene más peso, lo que tiene más precio. Es su iglesia. ¡Aleluya! No hay cosa de más valor. Y resucitó para ver el fruto de la aflicción de su alma. Es decir, para verlo a usted. Y para verme a mí. Vea. Dice que nosotros somos justificados porque él está vivo. Y porque él lo conoce todo. Por su conocimiento, justificará. Mi siervo justo a muchos, dice la Biblia. Por su conocimiento, el justo puede justificar a muchos. Porque sólo el justo puede hacer justos. Sólo el santo puede hacer santos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando una persona, oiga bien, hace algo indebido, usted dice, yo digo, mire lo que hizo el hermano tal. Que era tan consagrado. Y mire lo que hizo. Pero usted no sabe más nada, o sí. Sencillamente sabe qué fue lo que hizo. Pero si realmente a usted le costa. Usted es un testigo ocular del hecho. Porque si fue un chisme que le dijeron. Usted no puede decir, mire lo que hizo. Pero si es verdad, usted no puede ir más allá. Solamente decir, hizo eso. Pero hay algo que usted no sabe. ¿Qué es? Usted no sabe por qué lo hizo. Sabe lo que hizo, pero no por qué lo hizo. Pero el Señor Jesús, sí sabe. Lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. Es por eso que con su conocimiento, nos puede justificar. En la antigüedad, cuando una persona, un hebreo, mataba a otro accidentalmente. Por ejemplo, estaba construyendo, se le cayó un ladrillo y en ese momento alguien pasaba y el ladrillo le cayó en la cabeza y lo mató. Los ancianos del pueblo investigaban, hacían un estudio minucioso para saber si ese hombre era culpable o era inocente. Pero, ¿cómo hacían tal investigación? Entre otras cosas, lo primero que ellos investigaban era si el muerto había sido enemigo del reo. Eso investigaban. Si encontraban que el muerto había sido su enemigo, lo declaraban culpable. Porque ellos decían, era su enemigo. Lo hizo intencionalmente. No podían ir más allá. Porque el corazón de esa persona no lo conocían. Sencillamente, el muerto era su enemigo y lo mató por eso. No fue un accidente. Pero, hermano, aquí en esta mañana hay uno que sí sabe realmente si lo que usted hizo, lo hizo accidentalmente o lo hizo premeditadamente. Y es una bendición que el Señor nos conozca a todos. Que él sepa lo que hacemos y por qué lo hacemos. Bendito su nombre. Es por ese conocimiento que el Señor nos puede justificar. Y lo tercero que menciona ese texto es que él llevaría las iniquidades. De quienes, de los que él justifica. Oiga, lo declara a usted inocente y él toma la culpa. Qué bendición, ¿verdad? Lleva a su carga lo que usted ha hecho y dice, este hombre o esta dama son inocentes. Hacía realmente lo que hacía el becerro. El gran día de la expiación, cuando varón, cuando el pueblo colocaba las manos sobre ese becerro, confesaban sus pecados y luego el becerro se iba por el desierto llevando el pecado de aquellos que habían puesto las manos sobre su cabeza y habían confesado su pecado. Exactamente, ese era un tipo del que llevó nuestras culpas, del que nos declaró inocentes. Bendito su nombre. Así que, en esta mañana, nosotros somos inocentes porque el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, nos declaró inocentes. Eso dijo Juan cuando lo vio. He aquí el Cordero de Dios que quita. Porque los otros Corderos no quitaban, solamente cubrían, tapaban el pecado que usted había cometido, que el Hebreo había cometido, para a través de eso la ira de Dios fuera opacada. Pero Jesucristo no cubrió el pecado, Jesucristo lo quitó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, 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 Jesús. Hay algo más, y es que esa justificación no se alcanza por obras, sólo se alcanza por la fe en la obra del Calvario. Romanos 3, verso 20 Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oiga, por medio de la ley no existe justificación, sino el conocimiento del pecado. Nadie podía decir yo he limpiado mi corazón limpio estoy de mi pecado, nadie. Pero en esta mañana usted sí lo puede decir yo he limpiado mi corazón en la sangre del calvario y estoy limpio de mi pecado. Y bueno, eso hay que creerlo. Si usted no lo cree, su conciencia lo va a seguir atormentando noche y día. Y ese tormento a usted va a hacer que usted realmente siga pecando. Porque se cree culpable cada vez que recuerda su pecado. Eso pasaba en la antigüedad a pesar del sacrificio de tantos corderos cada día la persona sólo recordaba lo que había hecho y se sentía culpable. Pero si usted cree que la sangre de Jesucristo lo ha limpiado de todo oiga, de todo pecado porque no hay pecado por grande que sea que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. ¡Aleluya! ¡Sea bendito su nombre! ¡Sea bendito su nombre! ¡Sea bendito su nombre! Lo que Juan escribió hay que creerlo. Estas cosas os escribo ¿Para qué? ¿Para que no peguéis? ¿Sabe para qué se escribió este libro? ¿Sabe para qué se escribieron los evangelios? ¿Sabe para qué se escribió en las cartas? Para que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado ¿Qué hacemos con él? ¿A dónde lo enviamos? ¿Lo sacamos de la iglesia? ¿Le cerramos la puerta para que no vuelva a entrar? Algunos dicen es que sabiendo que el hermano hizo tal cosa lo admiten en la iglesia ¿Por qué no lo echan de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo que no Él dijo que no Señor usted sembró trigo allí en ese terreno ¿Por qué entonces hay cizaña? No un enemigo hizo eso ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Todavía hay de esas personas aquí? ¿Quiere pues que le cerremos la puerta para que no vuelva a entrar y que lo echemos de la iglesia? Jesucristo dice ¡No! No sea que por arrancar la cizaña arranquéis también el trigo porque ¿Por qué más fácil que se arranque el trigo y no la cizaña pero hay personas así saquenlo de la iglesia ¿Por qué lo tienen allí dando mal testimonio? ¿Por qué es que la iglesia las puertas de esta iglesia no se pueden cerrar a nadie a no ser que llegue aquí como dice alguien a ponerse esto de ruana hay que sacarlo pero el resto el señor dice que no ¿Sí o no? ¿Por qué es que estando aquí Dios puede hacer una obra Dios lo puede salvar porque es mejor un perro vivo que un león muerto para el león muerto no hay esperanza está muerto y era un león pero el perrito está vivo ¿Sí o no? Y se puede curar así que hermano no diga esas cosas entienda bien que la iglesia es un lugar que Dios tiene para tratar con las almas bendito sea su nombre si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo ahí aparece el justo el que nos puede justificar y no solo en nuestro abogado sino también para todo el mundo aleluya alguien dice bueno pero es que esa es como una licencia para pecar si porque dice si alguno hubiere pecado tenemos abogado que bueno es una licencia pero esto no es ninguna licencia para pecar es una voz de ánimo para el que haya pecado oiga yo yo realmente no creo que haya una persona que tenga una casita bien bonita o feita como sea que le costó mucho esfuerzo pero se da cuenta que en el pueblito donde él vive hay un carro bombero muy bueno gente muy activa y él dice bueno esta noche le meto candela a este rancho porque yo sé que hay un carro de bombero muy bueno y va a venir a pagarme el ranchito usted lo haría a ver quien lo haría ninguno exactamente hay personas que han pecado no han vuelto a la iglesia porque creen que jesucristo ya lo desechó que no hay esperanza y si se encuentran con alguien que es tan santo peor peor pero si a alguno le pasó eso regrese vuelva que la sangre de jesucristo su hijo lo limpia de todo pecado aleluya sea bendito su nombre miren nadie se puede justificar a sí mismo y algo más no hay nadie en este mundo por santo que sea por justo que sea por bueno que sea que lo pueda justificar a usted no hermano no lo encuentra así alguien diga lo contrario vea lo que dice Ezequiel 14 14 si estuviesen en medio de ella estos tres varones no Daniel y Job ellos por justicia librarán únicamente sus propias vidas dice Jehová el Señor ellos sólo librarán su vida por su justicia pero a nadie pueden justificar ve hermano usted recuerda el enfermo de allí el estanque de Betelda cuántos años llevaba allí 38 años que esperaba el movimiento del agua pero como estaba impotente no podía y en 38 años nadie lo había ayudado a meterse al estanque nadie por eso cuando Jesús llegó se dirigió fue a él y le hace esa preguntica usted quiere ser sano que pregunta no 38 años esperando meterse a la a ese a ese lugar y llega otro y decirle que usted quiere ser sano dice vea señor es que yo no tengo hombre que me meta el estanque que me ayude que me dé la mano cuando el agua es agitada porque mientras yo voy haciendo un refuerzo otro más alentado se mete a la pila y él dice bueno levántese tome su lecho y váyase para su casa y bueno que sencillo verdad que sencillo sea bendito su nombre vea lo que dice romano 5 9 o en mucho más estando ya justificados en su sangre por él por él seremos salvos de la ira de la ira ningún ser humano lo salvará pero en cristo si hay salvación bendito su nombre la justificación sólo se obtiene por gracia en la sangre de cristo jesús nuestro señor no siga pensando que se obtiene por sus buenas obras por las obras de la ley eso era imposible ¿sabe por qué? porque para usted ser justificado por la sorda de la ley tenía que guardar toda la ley toda sin fallar en un solo punto de autonomio 6 25 y tendremos justicia ¿cuándo? cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como él nos ha mandado es cuando el hombre cumpla toda la ley que tendrá justicia que podrá ser justificado ¿cuándo será eso? ¿cuándo? la ley nadie la pudo cumplir nadie ningún ser humano excepto Cristo eso dijo Pedro en la primera asamblea de ministros que hubo en la iglesia primitiva cuando se discutió lo de la circuncisión y lo de guardar el sábado para ser salvos Pedro le dijo vea la ley es un yugo es una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar nadie mi hermano el hombre que transmitió la ley al pueblo no la cumplió que fue Moisés y por no cumplirla no pudo entrar a la tierra prometida porque falló si ese hombre no la cumplió quien de nosotros la podrá cumplir sabe que dijo Pablo que la ley tenía como fin sabe cuál es el fin Cristo el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree Romanos 10 4 se lo leo porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree o sea para justificar a todo aquel que cree y Pablo también dijo que la ley era un hallo para llevarnos a Dios que era un hallo era una persona que se encargaba de la crianza de un niño pero cuando este ya tenía su edad entonces el hallo se retiraba porque ya había cumplido su misión eso hizo la ley se encargó de nosotros hasta que llegáramos a los pies de Cristo cuando nosotros llegamos a Cristo la ley se retiró porque ya no tenía más empleo no tenía más trabajo cumplió su misión y nosotros quedamos ya en Cristo Jesús nuestro Señor esa era la misión de la ley bendito su nombre hermano termino con lo siguiente usted sabe cuál es uno de los más grandes resultados porque son muchos de ser justificados sabe cuál es uno de los más grandes en el texto inicial está justificados pues por la fe que pasa tenemos paz para con Dios oiga paz para con Dios el capítulo 4 de Romanos habla de Abraham que fue justificado si no varás y también dice para qué para que esa justicia que él obtuvo llegase hasta nosotros que nos ha pasado lo mismo fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor ahora dice justificados pues lo que está hablando en el capítulo 4 tenemos paz para con Dios hermano eso es grande tener paz para con Dios porque hermano antes del capítulo 4 usted vivía en guerra en peleas en pleitos con quién con Dios hermano si usted está en pleito con Dios si está en guerra con Dios si es enemigo de Dios con nadie puede tener paz con nadie ni con la esposa ni con los hijos ni suegro ni suegra ni vecino con nadie porque porque si está en amistad con Dios si le está haciendo la guerra a Dios si es enemigo de Dios con quién podrá tener paz pero cuando usted es justificado hermano tiene paz para con Dios la guerra la enemistad el pleito termina ya no hay guerra ya usted se convierte de enemigo en amigo vosotros sois mis amigos si hacéis todo lo que yo os mando hermano que bendición que siendo enemigos acérrimos o fuertes de Dios ahora somos sus amigos porque no se ponen sus pies dígale señor gracias por esta justificación gracias porque en esta mañana tú me has perdonado soy inocente por tu obra en la cruz del calvario aleluya levante sus manos y enseguida cantamos un coro alusivo a esta predicación si señor jesús te damos gracias oh amado salvador de la gloria gracias por habernos declarado inocentes en base a tu obra maravillosa aleluya 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 alabanzas a su nombre bendito 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 su nombre bendito ¡Gracias!